Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos tremenda regañiza le pone el padre de Natalia Lafourcade pues a su hija debido a que ella pues estuvo apoyando esta campaña en contra de la construcción del Tren Maya. Lo cual no le gustó nada a su progenitor y pues podemos ver la publicación de Sin Línea MX en la cual señala lo siguiente. Ante la campaña de los famosos contra el Tren Maya papá de Natalia Lafourcade da su respaldo a AMLO. Nos vamos directo con la publicación que habla acerca de todo esto y refiere lo siguiente. A través de un video compartido por Morena Querétaro Gastón Lafourcade papá de la cantante Natalia Lafourcade envió todo su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que se siente representado por un gobernante que tiene como meta fundamental el engrandecimiento de México. Ante la campaña mediática que se ha desatado por algunos famosos que ahora se dicen preocupados por el terreno de la península de Yucatán donde se construye el Tren Maya el izquierdista señaló pues lo que a continuación vamos a ver en el video. Cabe destacar que su hija Natalia Lafourcade también se sumó a los ataques contra el Tren Maya por lo que su padre pues no le quedó de otra se sintió comprometido y aclaró que es falso lo que señalan los famosos. Gastón Lafourcade también se lanzó contra los otros personajes pues dijo dónde estaban cuando se construía un aeropuerto en el lago de Texcoco o cuando se destruía la Riviera Maya. Pues amigos vamos a ver este video en donde pues le acomoda una tremenda regañiza a su hija y también a estos famosos que de una manera u otra pues pudimos ver que se sumaron a esta campaña de golpeteo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy Gastón Lafourcade, músico de profesión, carpintero de pasión. En momentos en que se vivió una terrible mala información sobre los acontecimientos que suceden en nuestro bello México me veo obligado a explicar algunas cosas. En México ha transcurrido una parte aún más extensa de la que viví en mi país de origen y he seguido con atención los gobiernos de ocho presidentes. Luis Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Cerillo, Vicente Fox, Felipe Cablerón, Enrique Peña Nieto. Y ahora, con Andrés Manuel López Obrador, es la primera vez que me siento representado por un gobernante que tiene como meta fundamental en el engrandecimiento de México, en el engrandecimiento de México, de sus gobernados, y esto sin distinción de género ni de origen, ni del color de su piel. Ante los comentarios de un grupo de personas relacionadas con los medios y la televisión que se han ingrimido como expertos en ecología y ambientalismo y cuyas afirmaciones denotan un absoluto desconocimiento, incluso reconocido públicamente por uno de ellos, que afirma que están destruyendo la selva y luego confiesa que él no es ambientalista y que del tren maña no sabe nada, y que casualmente ni siquiera vive en México. No puedo sino protestar por la enorme cantidad de mentiras y calumnias en contra de las extraordinarias obras que se están llevando a cabo y las que ya han sido concluidas. El aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto Sembrando Vida, que está reforestando millones de hectáreas, con especies nativas brutales y maderables, la refinería Olmeca, el extraordinario proyecto del tren maña sobre antiguas vías que ya existían y que en 1.500 kilómetros va a comunicar pueblos y ciudades del sureste que han estado abandonados por cientos de años. El proyecto del corredor interoceánico del himno de Tehuantepec, que unirá los pueblos de Guanzacuadros y Salina Cruz, además de las pensiones de adultos mayores y los millones de becas a estudiantes y discapacitados, etc. Cuando quisieron destruir el lago de Texcoco para ser un aeropuerto, no hubo ninguna de estas voces que protestaran ni cuando vandalizaron la Riviera Maya con cientos de lujosos hoteles, destruyendo manglares, o cuando instalaron un banco en Escarret, la empresa Calicap, para extraer material y llevarse barcos enteros de grava y arena a Estados Unidos. Entonces callaron y ahora, un día después de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, se lanzan con una sospechosa, muy sospechosa, votación por el medio ambiente. Es por eso que quiero levantar mi voz como ciudadano, músico, pedagogo, deslindarme de esa guerra sucia y protestar por la gran cantidad de mentiras y ataques a un presidente que es el motivo de mi más profunda admiración, por su gran capacidad, conocimiento de la historia de México y especialmente por su gran honestidad a toda proveedora. No me queda sino decir, como muchos de mis conciudadanos, que es un motivo de orgullo estar a favor de López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Bueno, pues vaya declaraciones que hizo el padre Natalia Lafourcade, en la cual señala, o yo digo que representa a muchos de los mexicanos, que apoyamos en este caso lo implementado por el gobierno actual. Este proyecto del Tren Maya, y yo lo puedo decir debido a que vivo en la península de Yucatán, la verdad es que va a traer pues muchísima inversión, va a traer también muchísimo trabajo a las personas y no para trabajar como empleados, en algunas de estas empresas o grandes empresas extranjeras. No, aquí estamos hablando que la gente va a poder vender pues sus productos en los diferentes áreas o puntos turísticos, en lo cual pues va a abarcar todo el trayecto del Tren Maya. Bueno, independientemente de esta situación, creo que al menos lo que refiere aquí el padre de Natalia Lafourcade, es el hecho de que hasta él que viene de otro país, pues se da cuenta de la lucha que ha representado o que ha tenido el presidente, sobre todo para poder llegar pues a la presidencia de la república, ¿no? Y en este caso también reconoce el trabajo hecho por el mandatario federal. Por otra parte, quiero comentarles acerca de lo que estuvo circulando el día de ayer. Xochitl Galvez, como ustedes saben, se dedicó este fin de semana pasado a visitar pues la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Bueno, ella estuvo ahí tratando de buscar gente que hablara pues cosas negativas del Tren Maya. Resulta que no encontró. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues cambió ahora la narrativa. Ella señala lo siguiente, los pueblos indígenas no saben de qué se trata el Tren Maya, pero les pagaron y están muy contentos con el dinero. Tren Maya indígenas recibieron un millón de pesos para aprobar la obra, denunció la senadora Xochitl Galvez. Refiere, los indígenas mayas de Quintana Roo no están en contra del Tren Maya porque no saben nada sobre la obra y porque han recibido un millón de pesos por persona para permitir obviamente la construcción y de esta forma pues podemos ver que todo va en sentido de hacer parecer como si el gobierno federal los chamaqueó y les entregó un millón de pesos y con eso consiguieron la aprobación de los residentes por donde se va o se está construyendo el Tren Maya. Miren, muy sencillo, si esto hubiera sucedido en los sexenios anteriores, ¿qué hubiera pasado con esas personas? Pues primero se lo iban a pedir por las buenas y si no a las malas. En una de esas hasta los metían a la cárcel, que podría ser lo más grave, o incluso pues hasta perder sus tierras. Entonces, con el pretexto de que iban a instalar pues lo que es la construcción del Tren Maya, definitivamente eso hubieran hecho los sexenios anteriores. También Xochitl Galvez se hizo tendencia en las redes sociales el día de hoy debido a que había presentado ya una denuncia en contra del titular de Fonatur, según porque la obra pues no tiene impacto ambiental, lo cual ya han señalado en varias ocasiones que sí lo tiene, que no les guste a los de la oposición, es y es otra cosa. Pero el Tren Maya tiene su estudio de impacto ambiental. Y vamos a ver parte de lo que ella denuncia a través de su video. Me encuentro aquí a las afueras de la Fiscalía General de la República, donde acabo de denunciar al titular de Fonatur por la tala ilegal en la selva maya. No estamos en contra del tren. De lo que estamos en contra es que se tale sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente y no existe la manifestación de impacto ambiental. alto al ecocidio que se está cometiendo en la zona maya. El ecocidio, dice, ¿no? Pero tal y como dijo el padre de Natalia Lafourcade, ¿y dónde se encontraban todos estos personajes? Cuando dieron en los sexenios de Vicente Fox, también de Felipe Calderón, pues esos permisos para destruir los manglares y construir pues grandes emporios hoteleros. Pues la verdad es que está muy interesante todo lo que estamos viviendo el día de hoy, sobre todo porque, recuerden, la derecha, los chayoteros quieren regresar, o mejor dicho, quieren que regrese el PRI y el PAN al poder, debido a que estos mismos pues eran los que daban millones y millones de pesos por sus columnas, por sus opiniones, o simple y sencillamente por guardar silencio. ¿Recuerdan el hecho de no denunciar, ni siquiera hablar acerca de un tema, porque es incómodo para el poder, viniendo de un periodista? Pues la verdad, eso también es corrupción. Pues amigos, espero que les haya gustado esta información. Los invito a que se suscriban al canal. Si ya están suscritos, también los invito a que verifiquen que tengan activadas las campanitas. Estas les van a servir para que, pues, les llegue una notificación cuando estamos transmitiendo en vivo, o cuando también estamos subiendo video. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Bye, bye.